Dos policías municipales de María Lombardo de Casomije fueron detenidos por la Procuraduría de Justicia de Oaxaca, acusados de abuso de autoridad en agravio del sacerdote Alejandro Solalín de Guerra y tres de sus escoltas. Los policías municipales enviados a prisión son Filemón Tomás Rosalino y Guillermo Hernández Martínez. Según la Procuraduría, el 30 de diciembre del 2012, Solalín de Guerra, fundador del albergue Hermanos en el Camino, y sus escoltas fueron interceptados por varios hombres armados y encarcelados en San Juan, Mazatlán. Los escoltas sufrieron golpes y despojo de sus armas de cargo, además de que el religioso fue obligado a firmar un documento en el que aceptaba haber intentado romper la cadena que protege el acceso al pueblo y deportar armas de fuego. Durante cinco horas permanecieron en prisión. Dos de los principales involucrados en el abuso de autoridad fueron detenidos con base a una orden de aprehensión. No es la primera vez que Alejandro Solalín de Guerra sufre abuso por parte de policías municipales. El 10 de enero del año 2007, junto con 17 indocumentados que denunciaron haber sido secuestrados, el sacerdote Alejandro Solalinde fue detenido brutalmente por elementos de la Policía Municipal de Ciudad Ixtepec y encarcelado. Con información de MBM Televisión.